Bien amigas, amigos, vamos a continuar en este Mercado Mayorista TV con toda la energía, estamos full motivados y quiero presentar a una visita que tenemos el día de hoy. Esto es la parte que a mí más me gusta del programa, Paula. Paula Bordiglia, gerente general de Bremen, importadora Bremen, que tiene esta tremenda declaración con estos tremendos productos. ¿Cómo estáis, Paulita? Súper bien. ¿Bien? ¿Estamos motivados, no? Súper motivados. Full motivados como todos los días y anda Claudio por allá, lo vamos a saludar también, que está con nosotros. Paula, ustedes tienen un lindo mix de productos para el canal tradicional, pero antes que me conté esta historia, cuéntame un poco cómo se formaron ustedes como empresa, porque aquí estamos haciendo una invitación muy grande a las personas que quieren emprender, que quieren formar su negocio. ¿Y usted cuánto tiempo lleva con la importadora? Mira, nosotros, esto empezó hace 12 años atrás y donde se vio una oportunidad de negocio en los productos orgánicos. Que en ese entonces no había nada y había muy poco snack. Snack, los sobrecitos pequeños para que la gente pueda satisfacer esa hambresita un poquito antes del almuerzo o para la tarde. En una de las ferias que se fue hace algunos años atrás, vimos estos productos y dijimos, esta es una oportunidad de negocio porque en Chile no está, y sobre todo los productos saludables y los productos orgánicos. Los que hace 12 años atrás todavía nadie, nadie visualizaba lo orgánico. Tiene que haber sido difícil la puesta en marcha porque, claro, hacerlo entender, contarle a la gente que venía en esto, fue complejo, ¿no? Fue súper difícil. Pero hasta que lograste ya navegar de alguna forma, ¿no? Sí, nos costó bastante, pero tuvimos mucha ayuda de los retail porque cuando llegamos con, digamos, con todos estos nuevos productos, creyeron fielmente en nosotros y empezamos a entrar fuerte en los... En las grandes cadenas. Exactamente. También, otro, súper importante, la declaración del negocio de ustedes fue, armamos la importadora, vamos a meternos a las cadenas, ¿cierto? Con estos productos y ahora están haciendo, no están haciendo un giro, sino que están ampliando su espectro comercial y ya se están volcando al canal tradicional a quien nosotros invitamos a ver el programa, ¿no? Exactamente. Eso es a donde nosotros queremos apuntar y queremos llegar fuerte. Exactamente. En este minuto estamos con una alianza estratégica, comercial, con un distribuidor. Perfecto. Y, bueno, todos nuestros productos los pueden obtener a través de ellos, que es Corner. Ya. Así que si quieren empezar a tener nuestro abanico, pueden contactarlos directo. Bien, súper. Ya, cuéntame, contémosle a la gente qué productos tenemos acá, ¿qué productos tenemos? Hany es una marca nueva que trajiste hace poco, parece, ¿no? No, Hany es la marca que nosotros tuvimos hace 12 años atrás, que es donde empezó todo esto, que fueron las barritas. Ya. Hany es nuestra, digamos, tenemos un mix de distintos productos. Sí, perfecto. Se clasifican en tres. Primero que nada son las barritas de sésamo, que ahí tenemos distintos formatos, gramajes, sabores. Algunos son con chocolate, otras son con miel, otras son con... Que serían estas de acá, ¿no? No, no, acá. Ah, ya, perfecto. La primera es de acá. Todas las que son las barritas de sésamo. Acá están las orgánicas, si tú las puedes ver. Sí, correcto. En formato siempre de snack. Bien. Y después pasamos a una línea de nuts, que son almendras bañadas en miel, castañas de caillú, un mix de nueces, todos endulzados con miel. Y por último, es una línea de turrones, que también son endulzados con miel. Y la diferencia de nosotros, del turrón tradicional en Chile, que es el turrón con maní, nosotros trajimos turrones con fruta. ¿Turrones con fruta? Esa es nuestra diferenciación. Por ejemplo, este turrón es un turrón de almendras con arándanos. Ya, después lo vamos a probar acá todos en el estudio, vamos a probar ese turrón con fruta. Desarrollamos unos turrones que son de maní con naranja, frutillas con almendra, un turrón exquisito que es de avellana europea con manjar y maní. Bien, y se fueron desarrollando esta línea de productos. Bueno, estos son los formatos. Tienen formato acá de 30 gramos, es el formato que viene a formar parte dentro del punto de venta para ir a complementar la parte del impulsivo, la parte del sector de la caja, el punto caliente, como le llamamos en el punto de venta. Así que, ojo, amiga, amigo, que aquí tienen una tremenda oportunidad de un buen mix de productos. Después de ahí, nos saltamos a la otra categoría, que es full impulso. Y ahí nos vamos al tema de los productos que son impulsos para los pequeños de la casa, ¿cierto? Esto es un desarrollo que se vio hace cuatro años que ya llegamos con este desarrollo, que son huevitos coleccionables. Ninguno se repite, eso es lo bueno. Ya. Son 18 dinosaurios diferentes. O sea, el niño abre el huevito. Ninguno se repite en la caja. Ninguno se repite. Completo, porque usted, señora, señor, va a poder darle una experiencia de compra. Exacto. Bueno, se pone el exilor ahí, va a tener todos los... Son 18 dinosaurios diferentes. Vienen con uno ese sticker. Vienes más encima con otro sticker adentro. Habrán uno, tenías por ahí uno abierto, ¿no? Sí. Sí. Tenías por ahí uno ese. Saquemos un... Mostremos un dinosaurio ahí. Ah, porque aquí le estamos contando la historia a los dueños de los negocios, de los minimarkets, de los almacenes. Viene un dinosaurio. Viene además con un pastillaje que es libre de azúcar. Sí, sí, y bueno, acá viene... Y vienen los stickers. Viene el sticker que el niñito, bueno, a todos los niñitos le encantan los dinosaurios, no pasan de moda. Y más viene con toda la colección de los 18 dinosaurios que le van faltando a los niños. Eso está bueno. Van a... Mira, aprieto, me has dejado mucho leto. Esto es una parte que le encanta a los niños, porque... Ahí está. Van a poder chequear aquí. Exactamente, van chequeando. Van a hacerle un ticket, cuál es el dinosaurio que... Que les falta. ¡Coleccionables! Exacto. Ahí está, acá. Perfecto. Ahí está, señor Tito. Mira, entonces se pueden ir chequeando cada uno de sus dinosaurios para que completen su colección. Ahora, es súper importante mencionar que la calidad de nuestros productos es buenísima. O sea, no... Se quedan con un producto de buena calidad, el porte igual es grande, no es chiquitito. Sí. Hay, Paulina, mira, bueno, variedades de estos huevitos hay en el mercado, los conocemos, algunos con otras figuritas, etcétera, etcétera. Pero, tú acaban de hacer un tremendo desarrollo. Un tremendo desarrollo. Y aquí volvemos a tocar la tecla para todos los amigos y los amigos. Aquí hay innovación, hay una oportunidad. Y contémosle, ¿se crea esta granja? Sí, bueno, esta granja se creó hace dos años atrás, esta la creamos pensando en que el huevito, los niños lo botan. Sí, lo botan, porque es muy de impulso. Entonces, la idea fue que les quedara un juguete al niño. Y creamos esta granja, que la idea es que vayan coleccionando las casitas y se van uniendo, cada casita se va uniendo. Y van formando como una ciudad chiquitita, pero es una granja. Es una granja chiquitita. Que yo les puedo mostrar cómo puede ir al abrir la casita. Bueno, les van a venir diferentes tipos de animalitos. Sí, ahí está. No sé, señor director, ahí se le queda como, pero mira, viene el animalito. Bueno, también vienen de regalo con unos dulcecitos. Viene la casita y en otros vienen... Y encima viene una rejita, que la rejita es la que los va uniendo, uno con otro. Estos se van uniendo así, vamos formando la granja. Miren qué entretenido. Ese se une acá. Entonces, van formando una ciudad los niños. Y esa es la idea, que vayan comprando cada uno, porque van formando una ciudad. Lo bueno es que es un juguete que al niño le queda. O sea, al niño le va a quedar como juguete. No es que se bote, porque la calidad es buenísima. Si tú te fijas, los plásticos con los cuales nosotros desarrollamos el producto es de buena calidad. Se cae, no se va a romper. Está pensado en eso, en los niños de 3 años hacia arriba. Oye, Paula, Chuta, el otro día me lo contaste, pero creo que es bueno comentarlo. Tú llegaste al tema de la casita, porque un día te pegaste un viaje, trajiste la casita, se lo pasaste a tu hijo y ahí detectaste que había la oportunidad. Sí, mira, pasó que nosotros con mi pareja, bueno, tenemos niños por los dos, y nos empezamos a dar cuenta que a los dos les gustaba esconder cosita en cajita. Bien. Entonces nosotros empezamos a observarlos a ellos y dijimos, ¿por qué no hacemos autito que los metan en casita? Y ahí surge el desarrollo de que viene ahora pronto, que es una pista de autos coleccionables. O sea, ahora los niños, cada casita que va a llegar en el próximo lanzamiento van a ser unos garats. Son distintos garats, va a ser un lavado de auto, o va a ser un... Sí, un core watch. Claro, exacto. O otro tipo de... Sí, un garache, etcétera. Que no recuerdo ahora los diseños, pero los niños van a... En cada casita va a venir un autito. Y también van a traer este mismo formato de unirlos. Ya, sí, aquí los vamos a unir. Oye, Paula, ¿sabes qué mirar? Con signos padres, con sedas el paso, y la idea es que el niño arme su pista. Mira, aquí estamos tratando de contribuir al punto de venta, para que a la gente le vaya bien, para que entiendan un poco la nomenclatura, cómo tienen que conectarse con su negocio. Aquí pasa algo súper importante que lo voy a mencionar. Primero que todo, son productos que ocupan muy poco espacio dentro del negocio, ¿ya? Y que tienen un muy buen margen de contribución. ¿Cuál es el margen de contribución? Es la utilidad que les genera a ustedes. Y ahí ustedes también tienen una declaración súper precisa. Que le están dejando, ¿cuánto? Un 40% de... Ya, un 40%. Entonces, de una barrita, que esta barrita debería andar alrededor en el almacén. De 6,90. Alrededor de 6,90. Se va a ganar 40% de esos 6,90, que es precio de venta público, se lo va a llegar usted para su almacén. Entonces, tiene productos que ocupan muy poco espacio, tenemos que hacer el lugar eficiente, y que tienen un muy buen margen para su negocio. Un producto saludable. Y además, un producto saludable, así, maravilloso. Y, por otro lado, está esta categoría de estos productos que son muy de impulso. ¿Cuál es la zona de impulso? Es la zona que está al lado de la caja, cuando uno ya va a cerrar la venta, puede comprar el pan, puede comprar, no sé, la mermelada, no sé qué. Y vamos con los niños a comprar y cuando llegamos al punto caliente, ¿cierto? Pagar la caja. Y tiene estos huevitos y tiene esta granja y después viene con el desarrollo... Y es ahí donde nosotros queremos apuntar, estar en los almacenes. Sí. Queremos llegar a los almacenes. Estos productos los encuentran en todo lo que es el canal... El canal tradicional. El canal moderno, el canal moderno. Ya están en el canal moderno, que son los supermercados y las grandes tiendas, ¿no? Pero nosotros queremos llegar fuerte al canal tradicional. Al canal tradicional, que son los almacenes, los círculos minimárquicos. Queremos estar ahí y a través de quién queremos llegar ahí, a través de esta alianza que hicimos, que nos vuelvo a nombrar con este distribuidor, que es Son Corner. Perfecto. Oye, señor director, mire, podría ser un tremendo oficiador para nuestro programa mercado mayorista. Oye, Paulita, nada, te quiero agradecer, quedaron los conceptos bastante claros, ya sabes, con productos... Ojo, quiero hacer una mención sobre mis barritas. Sí. Que todas son endulzadas con miel. Ah, bueno. Lo otro, que todas mis barritas son libres de gluten. Las pueden consumir perfectamente los... Productos súper saludables, muy importantes. Los ciliacos. Y también los veganos. También va dirigido a ellos. Bueno, hay una tremenda oportunidad por esos productos saludables. De hecho, esto se encuentra mucho en las tiendas naturistas últimamente, en la sección orgánica y ahora últimamente en todo lo que son minimarkens en la parte impulsiva. Claro, sí, de hecho, los almacenos minimarkens han tenido que ir mirando este tema porque ahí se está desarrollando un mercado muy potente de consumo de estos productos, así que está perfecto. Me va a contar, ¿tenías una sorpresa? ¿Hiciste una alianza? Sí, tenemos una sorpresa que hace alguna semana atrás nos fusionamos y, bueno, ahora tenemos una nueva empresa, un cambio de imagen. De todo, de colores y va a ser Denver. Importadora Denver. Importadora Denver. Importadora Denver, así que para que ustedes la reconozcan ahí, tenemos, hay página web, ¿no? Sí, ya está todo funcionando, el Instagram, la página web, está todo ahí arriba. Ya, pues bueno, cuando estén súper avanzados con todo el tema, cuando ya estén funcionando con Denver, ahí con el amigo Claudio, vamos a seguir, te voy a volver a invitar que nos venga a acompañar, que nos venga a contar más novedades. Bueno, ahora el nuevo lanzamiento viene por Importadora Denver, que es el de los autitos, que es la pista de autos para los niños. Bien, fantástico. Y va a venir un nuevo lanzamiento también que es Unicornio. Ya, pero después lo contamos en nuestro programa y dijimoslo como sorpresa. Paula Burdiles, gerente general de Importadora Premium, que ahora es Denver, está con nosotros en este Mercado Mayorista TV, te quiero agradecer por estar con nosotros. Amiga, amigos, seguimos, vamos ahora a saludar a unos piciadores en este Mercado Mayorista TV.